Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, tardes, días, a la hora que tengas la oportunidad o madrugadas ya hoy de vernos. Hoy tuvimos un pequeño problema técnico allá en la Casa en la Cultura y no pudimos sacar la transmisión en vivo, pero pues lo prometido es deuda, así que vamos a sacarlo un poquito diferido, te invito a que te quedes con nosotros y escuches un programa diferente, hoy un jueves cultural muy bonito, un encuentro de talentos, así que pues disfruta este programa en vivo, esta veladita, esta rica tarde noche ya acá en México, pero bueno, todavía no son madrugadas en Estados Unidos, así que tenemos buen horario para todos los paisanos. Amigos, también debo de mandar saludos a nuestro amigo Luis Escalera que próximamente ya amenazó por venir a Jiquilpan y pues bueno, vamos a estar por ahí degustando algunas, algunas cosas que lo vamos a invitar y bueno, vamos a dejarte ya con esta, con esta parte de esta veladita. Hoy grandes talentos en Jiquilpan, en este jueves cultural, te invito a que nos ayudes a compartir y espero lo estés disfrutando en casita, espero lo vayas a disfrutar, me voy a desvelar junto con ustedes, una hora, una hora de contenido, una hora de contenido, así que déjame en los comentarios qué opinas, qué sientes y saludos a mi amigo Luis Escalera allá hasta Los Ángeles, California y también a mi amigo José y Josefina Espinosa, a Silvia Leticia Ordaz, también saludos y vámonos ya sin más preámbulos con este jueves cultural de la Casa de la Cultura, hoy presentación super estelar. Quédate con nosotros y comparte, súbelo al celular paisano, ¡ámonos! Un jueves cultural y el día de hoy tenemos un programa muy muy especial con los grandes maestros de la arte y de la cultura. Quisiera primero agradecer a todos los que hacen posible este proyecto, agradecer a TV Rey por siempre estar presente en estos conciertos virtuales, en todas las actividades que se están realizando aquí dentro de la Casa de la Cultura, muchas gracias a los técnicos por el gran esfuerzo que hacen, gracias por estar aquí. Agradecer también a nuestro amigo Carlos Flores, muchas gracias Carlos por ser parte ya de este proyecto de la Casa de la Cultura, con sus transmisiones en vivo que han tenido mucho éxito, muchas gracias Carlos. A los producciones ya, a Carlos, gracias por hacer posible esto del audio, de las luces, del sistema y a nuestro Paco, gracias con esto, muchas gracias Paco por todo este servicio que gracias a ti también todo esto es posible. Y esto se refleja en el trabajo en equipo que hemos estado comentando y tratando de llevar a cabo a través en esta nueva administración de la Casa de la Cultura, donde el sumar de voluntades nos va a llevar a crear un proyecto sólido en la cultura aquí. Y queremos que la cultura aquí en Quilpan esté en la vida del mundo. Y como el día de hoy, tenemos a nuestro amigo y maestro, a uno de los mejores pintores que ha dado México, nuestro amigo Juan Reyes. Muchas gracias maestro por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a tener la lucha y la fortuna de que a la hora del concierto nos esté regalando su arte, haciéndolo una pintura que el resto está elaborando en este momento. Y con esta gran exposición de arte de Evo, todos estos cuadros, que son un sanidad internacional, ¿qué te puedo decir maestro? Ya sabemos tu trabajo, creo que el mundo entero lo sabe. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros, por aceptar esta invitación y compartir tu arte con todos nosotros y con todos los que nos siguen a través de las plataformas de las redes sociales. Muchas gracias. Y también tenemos a uno de los grandes maestros de la región, de la guitarra, el maestro Héctor Chávez. Muchas gracias maestro por estar un día de hoy aquí con nosotros. Sabemos tu talento, tu virtud para la guitarra y tu compromiso hacia un repertorio rico del diálogo, del cual se ha permitido a todos tus alumnos, el cual se ha ido reflejando muchos frutos en muchos alumnos. Muchas gracias maestro por estar el día de hoy con nosotros y vamos a disfrutar tu música, tu talento, como creo que lo vamos a disfrutar todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Muchas gracias y los dejo con el maestro Héctor Héctor Chávez y el gran maestro Juan Ramírez. Muchas gracias. 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 Pues muy buenas noches y muchísimas gracias a todos los que hacen posible este, estos programas tan culturales. Mi nombre es Héctor Chávez y estamos esta noche gloriosos con tan, viendo tanto talento y tanta participación de tanta gente no tiene usted idea. de toda la gente que está involucrada detrás de esto la cual les mando un abrazo y les agradecemos muchísimo su cooperación. Bueno en este momento me gustaría a mí cederle la palabra al maestro Juan Rayas, para que nos hable un poquito de lo que él quiera y los dejo un momento, le cedo el micrófono maestro, adelante. Gracias maestro, muy emocionado por estos programas que hace la Casa de la Cultura, con nuestro gran amigo el director Arnulfo Sánchez y muy emocionado también por haber nacido en este lugar, en esta latitud de este planeta, porque llevamos una cultura maravillosa que ahora con el festejo de los días de los muertos, pues lo llevamos muy arraigados nuestra cultura, nuestra forma de ser ante la muerte, nuestra participación en este tiempo en donde ahora estamos viviendo unas escenas muy drásticas a través de esta pandemia, pero que el hombre a su vez, y sobre todo los michoacanos, hemos llevado la muerte como un lunar en el cuerpo y sobre todo cantándole, festejándola, porque a través es una verdad, es la verdad más grande desde que nacemos, que llegue la hora de la muerte y que estando en vida, pues la festejemos de esta forma. A mí me toca la parte de pintar, pintar caballos. Los caballos también a su vez son una parte importantísima en la vida del hombre. Desde antes de Cristo ya había caballos árabes de registro. Imagínense, los caballos nos dieron hasta el nombre de caballeros. Todas las conquistas del mundo fueron en lomos de un caballo. Entonces, la relación que hay entre hombre y caballo es muy grande. Es muy grande. Es por eso que a mí me impacta, me apasiona tanto el amor hacia los caballos y la comunicación con ellos. Muy agradecido, muy agradecido con Dios de haber conocido estas criaturas tan hermosas que fueron una parte hermosa de nuestra historia y siguen siendo. Por eso es una muestra de poder siempre, el caballo de poder, de belleza, de plástica. Y es por eso que ahora estamos pintando este caballo que se llama vikingo, hijo de un caballo que se llama One Fabulous Time, que está en Estados Unidos y ahora este caballo está en, ahorita está en Guanajuato, pero va para Tizimín, Yucatán. Y me toca inmortalizarlo de una forma de su expresión, de su cara, de su mirada. En este caso le toca tener, ser sarco con los ojos azules y nos toca a nosotros plasmarlo así, ¿no? Es muy gratificante estarlo pintando. Y sobre todo disfrutando con la música del maestro Héctor que enmarca aquí el escenario y que también nos hace a todos ustedes disfrutar de la buena música, ¿no? Gracias, maestro Héctor. Adelante, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Sigamos aportando este bello talento que usted tiene. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, maestro. Un fuerte abrazo y muchísimo, muchísimo, muy agradecido con toda esta exposición tan hermosa que tiene de cuadros. Gracias a usted, parte de esta escenografía, hoy luce de primer mundo. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Héctor. Muy amable. Muy amable. Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video 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 Y hoy Muchas cosas más Gracias por ver el video Gracias